Yo puedo rapear aunque no tenga la sustancia THC El pibe enojado con su madre porque no lo dio Plata pa'l fin de show agradecido porque tengo techo y parezca Yo con vos me compare y esto lo hago con una botella No nos olvidemos de tu ex la Anto de Pompeya Me trajo el cono más con ella, encima con ella Y saca brillo porque lo culo día a día como cuáles de estrella Ella se siente que el vino se cree adivino Pero cuando combino el SEGA viene rápido con técnicas vecinas Esto es mi estilo que lo saco y encargo yo vengo de traje No, este me saco un payaso que lo saco por el valle Valle, valle, valle Valleado Valle, 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 valle Valle a Maris, valla, valla... Valle, valla, valla... Valle va la secuencia no pude conmigo amigo Esto es tu consecuencia Porque le da el clas con el rap y tu mezcla Y a la hora de las 20 te la encanutas con teclas ¡Ale, ale, ale! ¿No es el mismo? ¿No es el mismo? Dale, topeceta Ese garra se cree valiente pero es un cobarde Cuando le robaron la flor a la tecla reaccionaste tarde ¡Jajajajaja! Lo entiendes mi hermano Yo ahora percibo, no entendés Que siempre lo disimulo Yo ando solo y vos trolo pidiéndole trucos al lulo Dejate de joder No vas a perder, no vas a ver Mi hermano, que esto vas a ver Que la fluidez en 12 y 20 es un mequetrefe Su uso me dice Que tiene la mitad del tamaño Del nivel del doble F ¡Ey! Sos una F sola No entendés que acá te voy a hacer partir La cola trola, la vitrola No podés porque sos un hip Vos creés que tenés skill pero yo voy a min No entendés, la vi borrachando Vos creces en 12 cuando conectamos con la chal ¡Esa! Ya me aguantó la Mari Te llamó la Mari y no te aguanta Entendés que es mi rap que encanta Y es que dice que me doy canuto Con el Tesla No bro, yo tengo amigos que me zafan la cara Y tu amigo te deja mi cara ¡No! Yo tengo ese don Entendés bro, que lo que viene Viene todo con el karma Este papelito es tu nombre Como mientras doblegas tu alma Entendés que mis palabras son el arma Que te manda Y te comandas para el valle Yo tengo el rap y el detalle ¡Ey! Entonces que lo parto en la instrumental Su frutación porque lo dejó la gente Y con ella lo hizo volverse homosexual Entonces que lo tiras El rap no aguanta esta gira Y después te mira y te manda pa' el favor ¿Cuánto querés rapiar? ¡Bravo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa doble!